Estas imágenes grabadas en la mañana de este viernes dan fe de lo que será el día de mañana, último día del año 2022. La EMET establece para mañana un día de poco viento, cielos relativamente despejados y temperaturas agradables. Lanzarote recibirá el 2023 repleta de turistas, pues se calcula que la ocupación hotelera rondará entre el 85 y el 90%. Además, esta última semana es la de mayor registro de visitas. Por ofrecer datos, para mañana, 31 de diciembre, decir que serán 79 vuelos nacionales e internacionales los que recibirá el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, a los que hay que sumar 21 insulares. En cuanto a cruceros, hoy lucía así el puerto de los mármores, con la llegada del Aida Nova y del Arbia. Y para mañana se espera que partan el año en Lanzarote los turistas a bordo del Norwegian Sun. Las reservas hoteleras para lo que queda de invierno son altas y Lanzarote parece que continuará con un excelente momento de su principal motor económico.